En el Antiguo Testamento, Gabriel es mencionado en el libro de Daniel, donde se describe como el ángel que explica al profeta Daniel sus visiones. También se menciona a Gabriel en el libro de Zacarías, donde anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, quien sería el precursor de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, Gabriel es mencionado en el Evangelio de Lucas, donde anuncia el nacimiento de Jesucristo María, la madre de Jesús. Él se le aparece a María y dice, Salve, agraciada. El Señor está contigo, Lucas 1 y 28. Gabriel le explica a María que concebirá un hijo por obra del Espíritu Santo y que ese hijo será el Mesías prometido. El nombre Gabriel está asociado con un mensajero divino que trae noticias importantes y anuncios de gran significado para la historia del pueblo de Dios. Es un nombre con una larga y rica historia que se remonta a tiempos bíblicos. Es un nombre de origen hebreo que significa hombre de Dios y está asociado con un arcángel que es considerado un mensajero divino. En la Biblia, el arcángel Gabriel es mencionado en varias ocasiones, incluyendo en el libro de Daniel, donde ayuda al profeta a entender sus visiones, y en el Evangelio de Lucas, donde anuncia a María que concebirá un hijo por obra del Espíritu Santo. A lo largo de los años, el nombre Gabriel se ha convertido en un nombre popular en muchas culturas de todo el mundo. Es un nombre que denota fuerza y significado, y a menudo es elegido por padres que desean dar a sus hijos un nombre que simbolice esperanza y protección divina. La popularidad del nombre Gabriel es evidente en muchos aspectos de la vida moderna. Es un nombre común entre los jugadores de fútbol y otros atletas destacados, así como entre los actores y músicos famosos. También es un nombre popular entre los líderes religiosos y políticos, quienes a menudo eligen el nombre Gabriel para sus hijos como una señal de su devoción a Dios y su creencia en el poder divino. Si está pensando en elegir el nombre Gabriel para su hijo, puede estar seguro de que está eligiendo un nombre con una larga y rica historia. Es un nombre que simboliza la fuerza, la esperanza y la protección divina, y puede ser una elección perfecta para aquellos que desean dar a sus hijos un nombre que represente lo mejor de la naturaleza humana y la espiritualidad. Quiero saber de ti, ¿conoces algún Gabriel y has notado alguna similitud? Déjanos tus comentarios vídeos y síguenos.